Hola, yo soy Van Marín, más conocido como Batman. Hola, soy Alejandro Riaño y soy el Guasón. Bueno, el personaje de Batman llega a mi vida luego de una propuesta obviamente de la gente de Warner que estaba interesada en utilizar actores colombianos para este doblaje especial. Presentamos audición, luego eso lo analizaban, las voces las analizaban en la ciudad de Los Ángeles y tras una novena al Divino Niño me gané el casting. Y Emi aquí. Aquí. Ahora tú cuéntanos, Alejo. No, igual, llegó también así por una propuesta, hice el casting. Al principio iba a ser Robin, pero apenas llegué a México me dijeron no, queremos que hagas el Guasón porque es un personaje un poco mejor, pues con todo respeto. ¿En qué sentido? No, pues es más chévere interpretar al Guasón. Solo quiero decirles, si se fijan bien, no hay muñeco del Guasón, o sea, sí es importante. Uy, lo jodí, lo jodí, lo jodí. Mejor dicho, nos fuimos. Pero les va a encantar, les va a encantar, llegó simplemente acepté. Yo no soy tan geek acá como el señor, o sea, yo no lloré, dije bueno, qué chévere esta oportunidad que me da la vida, pero no como Iván, no, no, muerto no, estoy más vivo que usted, pero no en este sentido, en este sentido será diferente. Mostrémosle a todos los que nos están viendo, digamos, que hay calzoncillo de Batman. No, 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 no tiene problema. Hay correa de Batman, hay un murciélago en ese calzoncillo. En mi caso, la dificultad radicaba en que la voz de Batman era muy gutural, muy ronca, entonces ya para el segundo día tenía un poco afectadita la garganta y me tocó optar por guardar silencio. Sí, no hablaba, era una jartera estar con Iván. En México, todos felices y él calladito. En el mío, pues es un personaje que requiere de muchos matices, entonces sabemos que el guasón es completamente bipolar, entonces subía, bajaba, rabia, alegría, entonces era muy chévere de hacer, porque se parece un poco en ese sentido a mí, que es como la embarrada, como que grita, canta, llora, de pronto se deprime. No, mentira, tampoco. A usted nunca lo he visto deprimido. No, a usted sí lo he visto deprimido. No, esto ha sido... Toca terapia, sí, como Batman. Vayan y ven, sí, de verdad, que llega solo a la casa, sin nadie. El perrito de ahí se llama Alfred, de verdad, él vive la vida así. La hija, ¿cómo se llama? Normal. No, Julita. Sí, yo sí, Julita. Pensé en llamar a la Thalía, pero no me permití. Por fin hice algo que profesionalmente enorgullece a mi hijo, todo lo demás que de hecho le vale c***. Nunca lo vi reírse en Comediantes de la Noche, nunca. Él me ha hablado de su trabajo, él dice, no, mi papá baila, no, mentira. No, pero no, por fin. Y la niña aún no está muy pequeña, ella como que aún no logra comprender bien las magnitudes de que su papá es Batman, porque como ella está acostumbrada a ver al papá mamando gallo, jugando a ser Batman, entonces no le puede... Entra al cuarto y está colgado durmiendo, así como Murcia de la Noche, o sea, real. Entonces, no, la niña aún no está asimilándolo. Cuando seas muy grande, Julieta, vas a darte cuenta del papá tan importante que tienes. Esto hay que guardarlo. Sí, sí. Ok, pero no, diga que sí fue importante que usted no le quiso contar a su hijo. Ah, no, no. Hasta que no quedara. Hablando en serio, cuando fui a presentar la audición, tomé la decisión de no contarle nada a mi hijo por si de pronto no quedaba, no quería que el niño tuviera que soportar el peso de la derrota. Entonces, solamente se enteró cuando me dieron la buena noticia de que quedaba. Siempre apuéstale al negro. ¡Ay, qué miedo te tengo, Batman! Vas a morir esta noche. No, no lo haré. Soy el peor villano y lo sabes. No. Soy tu peor villano. No lo eres. Dilo que sí. No, soy yo. Mi peor enemigo es Superman. Entonces, ¿quién es? Superman no es villano. Superman no es un villano. Entonces, debo decir que no tengo un villano favorito. Estoy viendo a varios villanos a la vez. Soy tu villano favorito y lo sabes. ¡Batman! Ya. Se ve muy tierno haciendo eso. Parece Sid, el de la era de hielo. Y usted dale con mencionar otras casas. Sí, perdón, perdón. No parece. Yo sé quién no va a estar en la segunda de Batman. ¿Quién? Siempre cambian al guasón, es real. Sí, sí, sí. Sí, es el personaje que cambia. ¿Quién lo va a interpretar ahora? No, pero mire que Batman también. ¿Sí? A ti también. Entonces, es mejor quedarnos callados. Bueno, los invitamos a todos a que acudan copiosa masivamente. A las salas de cine a partir del 9 de febrero. A ver Lego Batman. Si tienen hijos, obviamente llévenlos porque es para toda la familia. Si no tiene hijos, pídale prestado al vecino uno y vaya, vaya y diviértase bien. Sí, apoyen el talento colombiano. No tienen que ir a verla. Esa vaina es que tienen que ir. No, si quieren, chévere, chévere. Vayan, sería un detalle lindo. Lindo, bonito. Es más, si no le caemos bien, pues pague la boleta y ya. Y no entra. No entre, pero apoyó el talento colombiano. Exacto, porque eso hace que pongan, digamos, como la mira en Colombia. Es muy importante lo que está pasando porque no es solo nuestras voces, sino que hay posibilidad que otras personas logren interpretar a otros personajes más adelante. Entonces, de pronto después contratan a alguien que a usted sí le caiga bien. Exacto, entonces hágalo. Pero si no, entonces. Si les caemos mal, entonces, ay, paga esa y ve y la voy a ver en inglés. Sí. No sé. Yo también la voy a ver en inglés. Está más quebre en inglés. O sea, pues, obviamente. Pero primero la veo tres veces en español. Porque él sí es un Batman. Porque él. Creo que el gringo no era tan adicional. No, porque, por ejemplo, el man no sabía nada. No tenía ni idea. A mí me tocó llegar a corregirlo. Y no era tan oscuro como usted. Exacto. No era tan oscuro como él. No tiene lógica lo que yo. No se deprime como Batman. Exactamente. Pero bueno, bien.